Música Hola, buenos días, ¿cómo están todos por allá? Hoy estamos aquí en casita Hoy lo que quiero hacer es buscar en las tiendas de decoración Algunas decoraciones que necesito Así que las voy a llevar conmigo Realmente lo que estoy buscando es lo siguiente A ver, ¿están viendo esta lámpara que ven aquí? Esta lamparita es de mi cuarto Entonces, quiero cambiar el color de lo que es el cuarto Lo tenía todo gris Y quiero poner gris y rosado Pero, como esta lamparita ya la tengo hace mucho tiempo Lo que quiero cambiar es esto que está aquí Que es lo que voy a buscar para cambiarlo Porque así me sale mucho más barato Y me voy a quedar con la base Ya que las bases son un poquito más caras Entonces, lo que vamos a hacer para ahorrarnos dinero Es, y esta es una idea que les doy Si ustedes quieren ahorrarse dinero Se compran una base En este caso yo la tengo gris Y lo único que tienes que hacer es ir a la tienda Y cambiar Cuando quieras cambiar los colores de tu cuarto Lo único que tienes que hacer es cambiar lo que es la partecita de arriba De la lámpara Así que vamos de tiendas a ver si encontramos Alguna partecita de arriba Con el color que quiero decorar yo mi cuarto Así que espero que me acompañen con este video Bueno, quería, como les digo Buscar una parte de arriba y mantenerme con la parte de abajo Ya que la parte de atrás de mi cama es gris Y también voy a poner algunas cositas con toques grises Y por eso quería que la lámpara tuviera dos colores Estamos utilizando mucho las lámparas de abajo de un color Arriba de otro No estoy segura Si encuentro una parte de abajo que me convenza un poquito más Tal vez gaste el dinero Si no, voy a seguir con la idea que tengo Que es que la lámpara sea de dos colores Así que nada, espero que Ustedes esto también les sea como que una idea O si no, ustedes pueden comprar una base De abajo de una lámpara neutral Que es lo que quiero hacer yo No sé si lo haga ahora o lo haga más para adelante Transparente o blanca De un color neutral para que así ustedes les puedan cambiar Cada vez que quieran las partecitas de arriba de la lámpara Y así eso les sale mucho más barato que estar comprando la lámpara entera Ya que la lámpara entera a veces es demasiado costosa Así que nada, eso es un tics de ahorro para la decoración Ahora lo que voy a hacer es que me voy a terminar de vestir Yo los niños y vamos a la tienda Bueno y aquí llegamos a At Home Y estoy buscando lo que son las partes de arribita Miren De las lámparas Y por aquí estuve viendo unas Que creo que son las que yo voy a coger Pero de todas maneras les voy a enseñar Cada lámpara que hay aquí Para que ustedes puedan apreciarlas Y vean En este video les voy a enseñar mucho Lo que son los tipos de lámpara Que se están usando en esta temporada Así que espero que lo disfruten A ver miren Yo quiero algo así Porque es más o menos El color Que voy a estar Utilizando para lo que es la decoración De Mi cuarto Porque ahora en esta temporada Se está utilizando muchísimo este tipo de color Pero como pueden ver Aquí hay dos tonalidades No estoy segura si coger esta O esta que está más rosadita Creo que El color que yo tengo así Es más o menos como este Es tipo un colorcito salmón Déjenme ver Pero esta ya está abierta Y creo que nada más que queda una Como la otra también está abierta Las necesitaba cerradas Déjenme ver Las necesitaba cerradas Uy se caen Vamos a ver si la ponemos por acá Miren Es diferente Miren el color Es diferente Pero esto creo que se asemeja más Al color Que tengo en casa Con el que pienso decorar No sé Ahí voy a pensar Voy a pensar Ahora Ahora las veo Bueno Creo que me voy a decidir por esta Porque es el color que tengo Ya Este es un Rosadito Déjenme ver Este es un Tipo rosadito Así Pero El que yo estoy Utilizando Es como un colorcito Suavecito Salmón No es ni rosado Ni nada Yo creo que este se asemeja Un poquito más Exactamente Este es el que voy a comprar Y déjenme coger El El precio Este es el precio Miren aquí hay Lamparitas Pequeñitas Miren Miren que Cosa más linda Para lámparas Más grandecitas Aquí Miren Este es más o menos El color Que yo estaba buscando Pero esta es muy pequeñita Hay de todos los tamaños Aquí Miren las lámparas Esto que es linda Pero son bien caras Como les digo Miren Esta es la lamparita Súper pequeñita Cuesta 24.99 Miren por acá Y es una miniatura Por eso es bueno Comprarse una sola base Miren por ejemplo Están 24 24.99 Y así Imagínense Las grandes Están mucho más caras Déjenme ver por acá Esta por ejemplo Cuesta 29.99 Por eso Como les decía Es bueno Comprarse una lámpara Una sola Y así Uno le va cambiando Lo que es Las partecitas de arriba Cuando uno quiera Ok Miren esta Por ejemplo Es una grande Deja que enfoque bien Miren 44.99 Entonces Uno lo que debe de hacer Cuando uno tenga Un dinero apartado Para lo que es La base De una lámpara Se compra Ahora yo no lo voy a hacer Pero es Algo que les quiero Decir Si tienen el dinero Para comprarse La base De abajo De una lámpara Bonita Como esta Como esta La invierten Y invierten El dinero Y ya lo que tienen Que hacer Después Es no comprarse La base Porque son Bastantes caras Y nos compramos Depende La decoración Si amarillo Azul Lo que ustedes quieran Van comprando La parte de arriba Como por ejemplo Aquí hay en azul marino Ven Y ya les sale Más barato Y no tienen que comprar Cuantas Lámparas Ustedes vean Miren por ejemplo Esta Para los que les gustan Las ideas Que son Far house 17.99 Y así te sale Mucho más barato Mira Esta en blanca Cuadradita En 12 Ah También pones el estilo Que quieras Si lo quieres Redondo Cuadrado O al lado Por ahí arriba Verde Rosado En fin En muchos colores Miren en gris Aquí Para una lámpara Más grande Yo más para el antico Quiero invertir En una lámpara Más bonita Más grande Pero ahora Por el momento Lo que vamos a hacer Es Utilizar La que tenemos Miren por ejemplo Esta Está hermosa Y cuesta 60 dólares 59.99 Más taxas Sale En más de 60 dólares La parte de abajo Ojo de la lámpara Y lo único Que tienes que hacer Es cambiarla Miren Esta en Brillitos Así Tiene Muchos brillitos Por aquí Está muy bonita Miren Esta es en blanca En negra Miren Este estilo Si quieres decorar Tu cuarto De negro O de blanco Y negro Miren Y solo cuesta 8.99 Para los cuartos De los niños Estos son hermosos Miren 39.99 Y ya después Si quieres ponerle El cuarto amarillito De cualquier color Se lo vas cambiando Y listo Miren esta Para cuartos de niños También Están bellas A ver Por acá Tenemos Otro tipo De De lámparas De la parte de arriba Miren esta Blanca Que hermosa Con detalles Así En gris En 59.99 Entonces Aquí ya te venden Lo que son Los bombillos Para las lámparas A 1.99 Para que tú Se las pongas Aquí arribita Para que prenda La lámpara Ya todo lo tiene Listo ya Miren Para los que le gustan El estilo Farmhouse Miren 14.99 Una lámpara De madera Miren Estas aquí Grandes Están hermosas 54.99 Esta Cuesta 39.99 Cada una Miren Están súper bellas Miren Esta en verde Menta O verde mate Así Verde menta Esta de verde menta Cuesta 29.99 Dejen Me acertarles El precio Ahí está 29.99 Esta 44 Y esta Cuesta 30 dólares Están bellas Bellas Si quieres Decorar Tu cuarto De plateado No sé Si te gustan Este tipo De lámparas También son opcionales Esta cuesta 49.99 Son 50 dólares Por cada lámpara Miren Están muy bonitas Miren Este estilo Nunca he visto Una lámpara Así Primera vez Se la veo Y cuesta 64.99 Una lámpara Diferente Casi nadie La tiene Tiene un espejo Por dentro Son bellas Hay muchos estilos Miren esta De madera Están muy bonitas Y aquí Venden Como que los Taquitos Para qué Ah Taquitos Para las mesas Para que las lámparas No se estén Para proteger Las mesas Y eso Para que no se vaya A mover una lámpara Y se vaya a caer Encima de una mesa A muchos Les gusta Lo que es el estilo Este de París Miren Si tienes decorado Tu cuarto Con ese estilo Miren que bonito Esto cuesta 12.99 Así que Puedes comprar La parte de arriba De tu lámpara Con el estilo De París Estas lámparas doradas Están muy Muy bonitas Déjenme ver El precio Miren 34.99 Cuestan Estas a ver Cuánto cuestan 30 dólares 29.99 En fin Miren Yo les recomiendo Que compren Así Lo que son Lámparas neutrales Estas Están utilizando Muchísimo Miren Que bella 34.99 Para que así Puedan cambiarlo Miren Les muestro Otra lámpara Muy neutral Es esta 24.99 A ver Que más Lámparas blancas O Lámparas Negras Miren Esta lámpara Que hermosa 44.99 Por acá Otra lámpara Muy neutral Que pega Combina Con cualquier Tipo De colores Miren aquí De París Pero tipo Farmhouse Estas flores Negras Están bellas Miren para acá Que detalle Más hermoso Y si te gusta Lo que son Las lámparas Más glamurosas Miren Que hermosa Lámpara Esto ya No es para Cuarto Esto es Para lo que Es la sala Y cuestan 59.99 Pero están Bellas Bellas Están Miren para acá Muy muy Elegante A mí me encanta Muchísimo Este estilo Pero igual Debemos No siempre Mantenernos con un mismo Estilo en los hogares Debemos de cambiar Para así relajarnos Porque cada vez que Decoramos Sentimos que nuestro Cuerpo Se relaja Nos sentimos Mucho mejor Yo me Desestreso Muchísimo Cuando estoy decorando Cuando veo mi casa Limpia Organizada Decorada Por eso Yo les exhorto A todas Ustedes A que mantengan Sus hogares Hermosos Con cosas baratas Si no tienes La posibilidad Si tienes La posibilidad Puedes comprar Lo que tú Deseas Pero siempre Estar Con detalles En nuestros Hogares Para que así Se vean Muchos Mejores Miren Esta lámpara Que bella Tiene un cristal Por encima Y el precio Es de 44.99 Está bella Bueno Ya casi me voy Solamente quería Mostrarles a ustedes Este tipo De lámparas Que también hay aquí Déjenme ver el precio Tienen un precio De 50 dólares Y miren Que hermosa Esta Mirenla Para acá Y miren esta Que elegante También tiene Un precio De 55 dólares Está bella La lámpara Hay que comprarla Aparte Y esto también Aparte Así que no nos va a salir La lámpara en 55 Si no En mucho más Ok Miren esta Estas son lámparas Que me gustan A mí Porque tú las puedes Combinar Con cualquier Cosita Miren Estas están bellas Quisiera comprarme Algo así Pero Ahora no Ahora vamos a hacerla Con La que tengo En la casa Y ya después Más para el antico Nos compraremos Una así Miren esta Estos son lámparas Ya para Para lo que son Las salas De las casas Miren esta Esta cuesta 40 dólares De la parte De abajo Y la parte de arriba 20 Serían 60 Miren esta Rústica Bien rústica Déjenme ver La rústica Cuánto cuesta 55 dólares Están Todas Todas Están Bellas Así que nada Aquí podemos Aprender A combinar Con las cosas De nuestro hogar Porque hay Suficientes Lámparas Y suficientes Modelos Aquí En lo que es At Home Corazones Ya me despido Aquí De ustedes Este era un videito Para no dejarlas Hoy sin video Los quiero mucho Aquí me despido Fuera de At Home Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye bye Bye